Los ayuntamientos bajo aragoneses ya no tienen ninguna excusa para mantener la simbología y la nomenclatura franquista que todavía permanece en las calles, plazas y edificios de algunos municipios. Las Cortes de Aragón aprobaron ayer la Ley de Memoria Democrática de Aragón y todos deberán de cumplirla en los próximos 18 meses. La nueva normativa recoge sanciones económicas de entre 2.000 y 10.000 euros y a la no concesión de ayudas por parte del Gobierno de Aragón. En el territorio todavía quedan ejemplos de simbología franquista. Uno de los casos más flagrantes es el de la Plaza del Caudillo de Balmuel, el centro neurálgico de la pequeña pedanía, rinde homenaje al dictador que en su día fundó este pueblo de colonización. Pues a mí me parece que no tenían que multar y que lo que está hecho, que lo dejen estar como está y vale. A mí ni me va ni me viene que lo quiten ni que lo dejen donde está. Lo que sí que pienso es que es un barrio de Alcayiz, entonces ¿qué se implica el ayuntamiento de Alcayiz? No nosotros. Es una cosa que como ni me da pan ni me quita, no me preocupa, ni me fijo que está el cartel en nombre del Caudillo ni de Perícol de los Palotes. Con los problemas que tenemos hoy en España, los políticos, sean del color que sean, se podían preocupar de otras cosas que son más prioritarias que esto. Nosotros en mi casa por lo menos no se habla nunca de este tema y yo sé que hay gente del pueblo que no, que no, que está en contra de que lo quiten. Nosotras ya somos ya mayores, igual nos importa ver ahí lo que hay, como que ponga la plaza de España o la plaza de lo que quieran, o la del regallo, que nos pasa por ahí cerca. Pues yo para poner otro votaría a favor de que se quedara este, pero si quitaran este que por obligación hubiera que quitarlo, pues qué sé yo, buscaría, por ejemplo, el nombre del primer colono que vino a este pueblo y pondría el nombre de la plaza y no era el primer colono que vino. Es un municipio que tiene unos vecinos y también la gente pues tendrá su derecho a opinar sobre lo que prefiere hacer. Nosotros como Administración Pública debemos cumplir escrupulosamente todas esas leyes, no solo esta, al igual que el resto de Administraciones Públicas que existen en otras comunidades autónomas que también la deben cumplir. Por lo tanto, eso es lo que ahora el Ayuntamiento como siempre ha hecho.